¿Qué le van a hacer a mi papá? Tu padre tiene una deuda conmigo, y ya es momento de que me pague. ¿De qué deuda habla? No es asunto tuyo. Sé amable y siéntate. Esta noche en Todo por mi hija. Si quieres recuperar a tu hija y a todos los demás, tendrás que cubrir los daños de lo que hiciste anoche. ¿Dónde está? ¡Habla, Ugur! Ugur, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde? Todo por mi hija. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Antena 7.